Música Espíritu, aquí tenemos a William Oval, ¿eh? Él tiene su sueño de ser cantante, aunque justamente su especialidad son los hoteles, la hotelería y justamente nos conocimos, ¿eh? En Jarro Café Punta Cana. Willy, Willy, Willy Joval, se escribe con H, pero es Joval. Exacto. ¿Y dónde es su apellido? De Sosua. De Sosua. Lo que pasa es que hace mucho tiempo en Sosua, durante la dictadura de Hitler, hubo un asentamiento grande de judíos en Sosua. Exacto. Y quedó mucha influencia y descendencia y de ahí. ¿Sabes tú eres descendiente judío? Claro. No sabemos exactamente porque la historia está un poquito ahí... Confusa. Sí. Y él tiene una mezcla ahora, su sueño es justamente inundar a Europa de su música, porque es una música con una mezcla de diferentes ritmos, sobre todo el caribeño. Espíritu, bienvenido a TV Repíritu. Usted está impecablemente bello. A mí me parece que eras pasionista, o sea, que era hablar de moda. Mira, 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 espérate, 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 que me ha matado. Yo iba a buscar aquí a Randy y a Mariel para que vinieran a hacer entrevistas. Mira, 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 muy lindos. Su outfit, muy lindo. Sí, una influencia de Europa, usted sabe. Claro, claro. ¿Tiene mucho tiempo viviendo en Suiza? No, de hecho dos años solamente. Dos años, ok. Dos años, pero estoy disfrutando muchísimo del país. Es un país con mucha cultura, donde se premia y se valora muchísimo el intelecto. O sea, cualquier cosa que vayas a hacer allá, tienes que saber prepararte bien para poder hacer las cosas. Y pues es un país que requiere cierta integración, o sea, cierta educación, muchas cosas, para que te puedas integrar y ser aceptado. No pares, dímelo. No pares. O sea, lo tuyo es la música. Lo dele la música. Sí, así es. Y de hecho, No pares fue mi primer sencillo musical. Ahora estoy con Nadie Me Conoce. Pero sí, me gusta mucho sacar música que sea así muy bailable, muy divertida, porque va mucho con mi energía. Yo siempre soy, yo digo, mis amigos dicen que yo soy rey de las fiestas. Yo no bebo mucho, pero cuando voy a una fiesta, soy baile, mira, la noche entera. Claro, claro. Entonces, también me gusta hacer reír a la gente, que la gente esté contenta, y eso va de la mano con mi personalidad. Y la música. Sí, esa es parte de lo que somos los dominicanos, ¿no? Exacto. Porque somos así. Sí. Y en Europa también, pues, la cultura latina, ellos la disfrutan bastante, y pues, qué mejor que un dominicano para enseñar un poquito, ¿no? Claro, claro que sí. Es tu primera, está de mediatura ahora mismo. Sí, así es. Así es. Estamos promocionando mi nuevo tema musical, que se llama Nadie me conoce, que de una manera jocosa también hace lo que es, es un reflejo como de la, de la, reflejo y crítica de la doble moral, pero de una manera jocosa. Ok. Porque se representan, en el video musical oficial se presentan a varios personajes que son de día una cosa y de noche ya son un poquito más travieses. Exacto. Se salen del closet en la noche, a los Ricky Martin. Exacto, de todo un poco. Pero déjame decirte, a mí me gusta más que la gente sea auténtica. Usted, usted es, pero grande, la doble moral ahí es muy fuerte, porque hay mucho, hay mucho en el medio, casado, con hijos y todo, entonces uno sabe que tienen doble vida. Claro. Entonces es mejor que sean libres y no hacen sufrir ni a la esposa ni a sus hijos. Sí, exacto. Y pues, en el video, aparte de que está ese tema de la, de la LGTB, también hay otros militares, gente que tienen como que, la idea es mostrarte a ti mismo tal y como eres, seas lo que seas, pero... Y la gente te va a aceptar como tú eres. Exacto. Yo soy, yo valoro mucho la autenticidad y la sinceridad. Cuando yo siento que una persona no es muy sincera, pues creo que no vamos a llegar muy lejos en amistad y en ningún tipo de relación. Claro, claro. La sinceridad. Bueno, pero te has llegado lejos a Suiza. ¿Cómo llegaste a Suiza? ¿Tienes familia allá o tus padres? No, yo estaba trabajando en Punta Cana, justamente, como director de ventas en un hotel. ¿Director de ventas? Sí. Sí, de Punta Cana. Sí. Oye. Y pues, luego de un tiempo, conocí a mi actual esposo, Robin de Haas, y pues... ¿Te casaron aquí o allá? Nos casamos allá. Allá. Entonces, estamos debatiendo entre si él venía a vivir aquí o si yo me iba a vivir allá. Y pues, ahora estoy allá de momento, pero sí me extraño mucho mi país. Claro, claro. Pero, sobre todo, tú tienes que ser como una esponjita, agarrar lo mejor de allá. Sí. Así es. Justamente estaba esta mañana comentando con unos compañeros que a mí me gusta absorber lo mejor de todo. Y como estoy entre ambos países, llevo a Suiza lo mejor de la República Dominicana y traigo desde Suiza a la República Dominicana lo mejor de Suiza. Allá no se ve un papelito, ¿verdad? En ninguna acera. No, no, no. Muy limpio. No, es muy limpio. Llámeme si tengo uno de mi destino que tengo que hacerlo antes de partir para allá arriba e ir a Suiza. Tienes que avisarme para esperarla allá con alfombras rojas y todo. ¿Cómo? Te avisaré. Sí. ¿Cómo te encontramos en redes y eso? En las redes sociales estoy como Willy Joval, mi nombre y mi apellido en todas, en YouTube, Facebook, Instagram, en todo. Willy, así como suena. Willy Joval, exacto. Willy, que así como tú derrames energía, reciba toda esa energía positiva del público dominicano, de la gente y que pase una feliz estadía aquí por estos predios. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Para mí me caíte súper bien, espíritu. Seguimos con TV Revita, espíritu. No se mueva el gordo de oro, Peña Suazo. Adiós mío. Adiós. 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 Adiós.